Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de GTA IV, las aventuras de Nico Bellic y sus maromas en Liberty City. Bien, sin más preámbulos, vamos hacia la misión que nos compete, que es una misión para Brucie. Una segunda misión que tiene Brucie y nos llama Dimitri. Bien, espero que eso termine bastante bien, no haya ningún problema y sea la mantención de una bonita amistad que tenemos con Dimitri, ¿cierto? Yo pienso igual, ¿cierto? ¿cierto? LLJ, ¿cómo nos llama ahora? Pero, pero, pero si yo quería ir a... Ok, apagar la radio. Pero si yo quería ir a ver a Brucie. Había de siete juegos, ¿para abajo? ¿para arriba? ¿para dónde? Bien, entonces cambio de planes, el juego... Ay, miren qué bonito se ve el atardecer para allá, con los gráficos apareciendo de la nada, pero se ve bonito el atardecer de todas maneras. Como les decía, yo quería ir a ver a Brucie, entonces cambio de planes forzado, porque el juego nos obliga a cambiar nuestros planes, ir a ver a LLJ y a juntarme con Dimitri, supongo. Sí, screw you two. Al menos estamos todos juntos acá, bastante cerca. ¿En 50 yards? Sí, esa caja apareció de la nada, ustedes la vieron. De un nombre, eso, lo juego gráficamente hablando cuando los gráficos aparecen de la nada. Pero no me acuerdo el nombre. ¡Suscríbete! Fernando, tolico! Hey, Nico, glad you could make it. Sí, ¿y? ¿Tienes el dinero? Claro. Pero quería decirle que me y mi bosses y mi profesor por lo que hiciste. Bien. Sí. Y quería saber algo con vosotros. Ok. Vienes Nico Bellic, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y trabajaste en el Mediterráneo, y me trajo a la gente en Italia. No sé qué te lo dices. Pero te lo dices. Y te dejaste mucha mala de dinero. Te dejaste un buen amigo de mi de casa. Tienes tiempo. Hola, Nico. Hola, señor Bolgarín. ¿Qué es tu dinero? No sé. No te robaste. ¿Vale? Nos hemos rompido una mila de la costa. Tengo que nadar para mi vida. No sé qué pasó. Tengo casi dormido. Mi corazón está llorando. ¡Lo hice lo mejor! ¡No me arruiné! ¡No me arruiné! ¡No me arruiné! ¡Bien! Entonces, barre del mapa a los hombres de Bulgarín. Bien. Un hombre de Bulgarín barrido. Quedan... No sé cuántos quedan. Echale con tibalas. Sí, gracias por dejarte a correr hacia la cobertura, Nico. Sí, se supone que apuntar desde acá, así como sin apuntar. O sea, disparar sin apuntar desde una cobertura es impreciso, pero pueden ver que igual lo hacemos bastante bien. Ay no, pero con escopeta no, Nico. Pero mira, con esto tal vez sí. Ya vemos pistolita a pistolita. Al final de cuentas la pistolita es la mejor de todas. La más precisa, la más coqueta, la más bonita. La más elegante también. El tipo movió justo la calva. No alcancé más a pegarle. ¡Ah! Bueno, Lil Jacob podrá ser un drogadicto y molestoso y todo lo que quieran, pero al menos es leal y nos vino a ayudar acá. O tal vez está tan drogado que no sabe lo que hace y no está consciente de que está en un tiroteo aquí en un lugar desconocido. Por suerte la misión era abarra a los hombres del mapa y no defiende a Lil Jacob, porque, oh, chet, gente, no puedo escuchar ni siquiera lo que hablo con tanto disparo que hay acá. Obviamente, después ustedes escuchen todo más bonito, todo coqueto, todo decente. Gracias a la magia de la postproducción, pero... O sea, a ver, que ni siquiera me escucho lo que estoy hablando. Con tanto ruido de disparos. Eh, pero ¿qué? What the fuck? Hay uno por acá. Y otro ahí. Eeeep, se las balas no lo mataron, no hizo la caída. Ven acá, ven acá. Ya ha rematado. Y un hecho, porque no te di ni un hecho, ahora te di tres hechos, pero ya está ando en el piso. Igual cuenta. Bien, no largamos, dejamos salir el Jacob, él será detenido. Ah, bien, derechamente ahora tenemos que matar a la policía. Como si las cosas no pudiesen ir peor. Se ha dejado atrás salir el Jacob, pero nadie lo invitó, él vino solo. Yo iba a ir a ver a Prussi, ¿qué pasó? Aparecería el Jacob y me obliga a ir con él. ¿Dónde? ¿Queda uno? Se me hace... Ah, hay una policía que había entrado. Sí, la policía fue... hit. Fue golpeada. No sé ustedes, pero creo que escuché el disparo de una escopeta, eso me implica que hay que correr de acá, alejarse de este lugar. Todo se rompió de ahí. No se rompió de ahí. ¡Lájarse de ahí! ¡Lájarse de ahí! ¡Estoy tratando de romperlos! ¡No se rompió de ahí! ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡No puedo pensarlo ahora! ¡Tengo que romper a estos malditos! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que romper a estos malditos! ¡No, no, no! ¡No, no! Somos un tipo legal y si somos tan legales porque nos persigue la policía son cosas que... Son cosas que la verdad no me dejan dormir por la noche. Sabía que de cierta manera iba a chocar con alguna estupidez ahí. Bien, al menos las luces todavía funcionan. Solo porque sí. ¿Es necesario hacer estos riesgos estúpidos como este? Casi, casi, casi. Vean, salió mejor de lo esperado. De hecho, era lo que yo quería hacer, gente. No se preocupen, no piensen que fue casualidad haber escapado de esa manera del parque, ¿no? No sé ustedes, pero yo pienso que si seguimos cometiendo delitos, la policía no va a dejar de perseguirnos. Así que... Bueno, al menos ahora vamos a salir del círculo de ella. Mantengamos en esta calle... Bien, bien. Casi nos vuelven a pillar, pero pasamos. Si, Little Jacob siempre tienden a andar fumando, pero... Es su estilo. Está bien, nos acompañó, nos ayudó. Es un buen tipo, a pesar de todo. ¿Cuál es, Dimitri? Es una escena en la tierra. No sabía que el Sr. Bosco era aquí en la ciudad. Si no hubiera matado todos ellos, entonces y entonces... Just chill, Little Jacob. Uno a la vez. Uno, uno coca en el bosque, ¿sí? Podemos encontrar dónde es Dimitri? Entonces, ¡bam! Vamos a tomar el resto de ellos. Vamos a seguir abajo hasta luego. ¡F*****, Dimitri! Me hizo matar Fausto, y luego me envió a la ruta. Just call, Little Jacob. El hombre es adrenalina, ¿no? ¿Vas ver? El va a hacer su propio downfall. Si, como el monstruo se mueve, el más me expuso en Batwoman, ¿sí? Yo traeré a Dimitri a mi mismo. Te prometo esto. Te prometo esto. Te prometo esto. Voy a hablar con Batman. Estás en la ley. Calle a la mujer y salga de este lugar. Hey, gracias por tu salud, Jacob. Un amor, mi hermano. Me encanta la mujer. Dejame hacer música. Dejame hacer música. ¿Ves? ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Bien, sí. Sobrescribimos la partida guardada. Y... Ahora puedo ir a ver a Brucie. Puedes llamar a Roman para informarles de la situación. Ok, llamemos a Roman. Agenda. Mientras vamos acercándonos al lugar de Brucie. Niko, por favor, estén en el alivio de Hopper Street, en la EIC. Craig Lickup. Roman, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás escondiendo? Pues, estaré ahí pronto. Entonces, Brucie nuevamente tendrá que esperar porque el juego nos obliga a ir a ver a Roman. Que probablemente esté escondido nuevamente de un basurero, como lo estuvo en su momento. Así que nada nuevo bajo el sol. O bajo la luna, en este caso. Después de todo, ya es de noche, ya es oscurito. Siempre me gusta ver la hora en este juego. No sé por qué. 23.54. Unión de noche. ¿Y de qué día? Un día lunes. Gente ya regresando a sus casas. Que ha salido tarde del trabajo a descansar. Y mientras tanto, Nico Bellic no descansa. Me pregunto si habrá alguna manera. Totalmente... Puede que exista. Simplemente no la he buscado dentro de las mismas opciones. ¿Alguna manera de dejar como la hora y el día en la pantalla? Solo porque sí. Perdón. Solo for Deluxe. Y si no hay, probablemente exista un mod. Cosas raras. Me gusta como ven la hora y el día en este juego. ¿Por qué? Ni idea. Me imagino que es como le da vida en una ciudad común y corriente. No lo sé. Bien. ¿Dónde estás, Roman? Roman. ¿Dónde estás? Roman, ¿dónde estás? En aquí. ¡Estoy enfermo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, hombre! ¿Qué haces ahí? Pedrón. We got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone. What happened? We've got the big problem. Dimitri wasn't a man of his word. So were dead. More or less. Everything was fine before you. Yes. Fine, and now this? Thank you. Thanks a lot. Es weini. No, no. What's done is done. Yes, but there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes, the guy in Europe, who lives by the eight ran. Yeah, yeah, he's here now. Great. I'm sorry. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. We can pick up our stuff and then get out of here. I'll call Mallory. She might have somewhere we can hide out. Sí, lo mejor de todo es que vamos escapando en un coche de policías. Bien, volvamos al departamento de Roma. Necesitamos descansar un poco. Necesitamos enfriar la cabeza y ver qué plan seguir, qué paso seguir para resolver todo esto. Listen, me and Nico are in a bit of trouble. Need to get out of broker a few days. Any of your cousins have a place we could use out in Bowen? You're an angel. Beautiful and kind. I love you. We'll see you there. Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about getting out of the cab business. Last night I had a dream. Really? Yes. You and I had a place of our own. A place where people come to eat, relax. Classy place. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. A tavern. There's a place of distinction, you know? I can't see myself settling down. Not now, but in the dream you've met the right woman. She's beautiful, pure like my Mallory. In the dream Mallory and me are married and everything is perfect. This could be the start of that. A fresh beginning. All I know is we have to get as far from Dimitri and Bulgarin as we can. We will. But I have left something important in the apartment. Something I must show your cousin. Yes, what a dream more specific, Roman. And I hope that the department doesn't get anything strange. Because I see a curious light coming from him. But well, you said it, Roman. It may be the beginning of a new beginning. You're kidding me! Holy fuck, it's fucking burning! The whole place! I've got to go in. I've got to get something. Leave it, cousin. This place is gone. They burned it! They fucking burned it, Nico! Well, I know. No sabes qué pasa en Roman. Por mentirle a tu primo mediante correos electrónicos y hacer que se viniese a Liberty City. You got off the boat and I was here for you! I know you were. I got here and I had nothing. Nobody. I worked my way up from the fucking dirt! Sí, bueno, pero al menos nos queda la... Jesus! La cosa de taxis. Fuck! I've got nothing left. Not my home, not my business, nothing. They took it all. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. We'll meet Mallory and Bohat. You still have her. And you, for all the good you've done to me. Pero igual lo ve con cariño, se dan cuenta, Roman, porque... Sí, a pesar de que todo esto me pasa por tu culpa, al menos todavía te tengo a ti. Do you know how long it took me to get set up here? You don't, because it was easy for you. You had it all from day one. It took me months to get some cash together. Finally, I bought a cab. And then another. Then I got the depot. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone, along with everything else. I said I was sorry. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed. I've been beaten up. I was kidnapped and then shot in the stomach. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Just great since you showed up. You remember that time when we went to the bar back home and found it raised to the ground? Just a pile of robber. Everything smashed. Except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait. I don't want to talk about back home. We're here in America. And I should be thinking about my life here. My life, which is ruined. Just drive, shut up. Drive. Me siento malísimo. Yo no era Roman. What's that? No, what do you mean? I haven't been crying since my allergies. Nicole's wearing this new cologne. Yeah, I tried to impress Michelle or something. They're coming to your cousins. Are you there? Great. See you in a bit, beautiful. My dream? It was just that. A dream. I can't have the tavern now. I have nothing to buy it with. I have nothing. I told you, you still have Mallory. But I wanted to really have her. I wanted to marry her. You can still do that. I had bought her a ring. That is what I wanted to show you. It was a beautiful ring. It was lovely. Now I have nothing. Come on. Roman, pull yourself together. You've been here before. Positive mental attitude. Come on. At least they want me dead and not you. I do not think it will be much difference to them, Nico. One dead Balik will give them a little bit of happiness while they wait for next. I do not care, though. We are in this situation. We must deal with it. Bring on Bohan. Okay. De hecho, ya estamos aquí, en Bohan. Sí, ustedes se entienden, gente. Ya saben aquí cómo jugamos. Intentamos de que todos los diálogos importantes como esto se terminen. Completen en su totalidad antes de llegar al punto de... El juego nos dice que hay que ir. Para así no perdernos nada de la historia. Ending of our new lives. Again. Not so bad. I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Come on, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? Fifteen minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit and we're going to be killed and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist. I was bored of broker anyway. Anyway, I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business. Oh, yeah. Thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? March. Thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, papi. And have a shower. You smell a little, um, mature. So, I guess we start again. Sure. I'm going out. Vamos, Nico. Dale la mano a tu primo, aunque sea. Sí, tenemos un piso franco en Bohan ahora. Y, ¿será posible, gente? ¿Será posible que podamos venir a ver a Brucey ahora? Tengo los taxis de Roman, por casualidad. Supongo que no. Vamos a tener que ir manualmente a ver a Brucey. O bien, podríamos ir a ver a Malory. No, vamos con Brucey. Vamos con Brucey. A ver si ahora sí. La tercera es la vencida, gente. Apoya la tercera es la vencida para ver si podemos ver a Brucey o no. Y, como el camino es un poquito largo y lo hemos hecho un par de veces, vamos a pausar acá y vamos a despausar cuando lleguemos donde Brucey. O despausaré si es que ocurre cualquier cosa rara en el camino, como alguna llamada o alguna misión random que aparece de la nada y nos obliga a dejar a Brucey otra vez botados. Así que nos vemos allá. Bueno, gente papoya, después de casi que 20 minutos de video, por fin vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer al principio del mismo, ir a ver a Brucey. Hola, Brucey. Perdón las demoras. Perdón las demoras. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¡Sí! Sí, un testosteron de bullshark, amigo. Puedo ir online desde Chile. Te hace sentir muy mal. Cuidado, hombre. He oído que la gente hace cosas divertidas a tus balls. Hey, ¿sabes que tengo cosas divertidas a ti? No lo he considerado. Me enviaste un mensaje. ¿Qué quieres? ¿Quieres ayuda? Estoy perdiendo el plato aquí. Paz. No, 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 no. Now, no, no, no. Me he did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now, listen. That guy Lyle had a car once, Steve. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue. It's dime. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Okay. I'll just go take care of it, then. Yeah. ¡Adiós! Bye bye Via Yorktown 8 Oiga, nuestro coche de policía nos ha servido bastante durante todas estas misiones ¿Saben qué? Ahora que lo pienso, sí, ahí dijo Vieron testosterona de tiburón que se ordena directamente desde Chile ¡Yay! Referencias a Chile en un juego de GTA ¡Yay! ¿Saben qué? Estaba pensando que Brucey se parece también, lo hemos dicho muchas veces, a FPSDUG Sin embargo, también habría que lo encuentren parecido a Steve-O, de Jackass No sé qué piensan ustedes ¿Lo acuerdan de Steve-O? Ahora, si por casualidad alguien comentó algo similar en algún video anterior Lo siento, los últimos tres videos los estoy grabando seguidos Así que... Mis parabénes para usted, que si es que alguien hizo la referencia a Steve-O Y si no, yo fui el primero, ja Bien, entonces el autito está bastante cerca al que hay que robar y vamos a tener que dejar nuestro coche en patrulla Una lástima ¡Ve a por el coche! ¡Hostia, tío! Esto se ve bastante simple Tal vez demasiado simple Bueno, ahora sí lo es Eh... sí, hay salida por acá Sin mayores problemas Y el auto va impoluto Qué bonito ¿Se dieron cuenta? ¡Ay! Me están disparando Me dan de perseguir Bien, si molestan muchos ¡Bien! ¡La policía me está ayudando! ¡Ay! Me está masacrando el policía ¡No! Bien, bien La policía no hizo nada Recibió un par de balazos Pero los fuegos siguen apuntándome a mí Si pueden darse cuenta que me acaban... No, no, me acaban de hacer... A ver... Si me siguen disparando ya ¡No! ¡¿Cómo les sirve?! Perdí el orden de las ideas Como les iba diciendo, gente babulla ¿Se dieron cuenta ahí que me dieron dentro del coche? Como nosotros también podemos darle dentro del coche A ellos y todo eso El punto es que A diferencia de los GTA anteriores El auto ya no sirve tanto como escudo Ya que pueden ver qué exacto nos están dando Muchos balazos en el cráneo En el cuerpo de Niko Balik Y aquí lo dejo con Brucie ¿Se acabó? ¿Tengo que despejar el camino? Porque básicamente estoy llevando a estos tipos A la guarida de Brucie A la casa de Brucie O tal vez ni siquiera vamos dos de Brucie No lo sé ¡Uy! Ciertas cosas son duras Igual que esas cadenas Sí, sí, ves al mío también Y aquí ya estamos llegando Perfecto Aquí está el carro para Brucie Espero que estés esperando un operador de fixer La única cosa que esperas cuando estés trabajando para Brucie Es un montón de mierda Gracias Bienvenido Bien, y aquí no ha pasado nada Ok taxi, ya que voy a tener que viajar mucho Para llegar donde Mallory Taxi Ahí, pero... Bien, vamos donde Mallory Oh, ya que estamos aquí Ya vamos con... Brucie Ok, bien, vámonos Directamente hacia donde hay que ir Básicamente me llevó a la esquina Porque claro, está... Pensé que Brucie iba a estar como a otro lado Dije... Ah... Tal vez esté... Allá donde está Mallory Fue a ver a Roman Que se yo... De hecho estaba... Estaba acá Bien, sigamos con Brucie Out of the Closet Hey, man Hey, guys Hey, man Hey, guys Taxi Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Nico, you wanna go on a date? Ay... Come on What's wrong with you? Ok Who is she? That's the thing It's a guy Fuck you No, dude Listen The cousin of that guy you killed Lyle Revis Owes me a lot of money And the dick won't pay Instead he said he's gonna have me kill that bitch Hi-ya! Brucie You got to chill For real Yeah, yeah, yeah Now listen Envy This guy isn't hiding But... He's a serious... He's a serious cock-out Oh, so you think of me No! But the guy knows me And I don't think anyone would date that bad Slav So... I'm just doing your profile Alright, let me see I am a vulnerable guy Who needs to be held by big strong arms Yeah You got to be kidding me I knew we should have made him a giver not a take, Brucie Shut up Now listen Nicky I need you And I will pay heavily for this Okay Andromen Cousin You're a dick Awwww Nicky Shit Well, I mean, Brucie Siempre tiene un muy buen sentido del humor y eso es por llevarme a la esquina del lugar donde ya estábamos bien, vamos para allá, vamos al cibercafé no tenía ganas de conducir, o si no hubiese tomado el taxi yo hubiese pagado para que me deje donde tengo que ir pero ahí, conduzcamos, después de todo durante el auto tenemos una ciudad entera para conducir, ¿por qué no conducir por ella? ¿por qué siempre hago esos chocos raros? como les decía, gente papulla, Brucey, siempre vive un buen sentido del humor será la droga, será todo lo que se mete para adentro ah, miren qué triste este lugar o simplemente es un tipo muy animado después de todo, igual se parece eso a Roman que siempre tienen buen ánimo dentro de todo como Roman que, claro, se cayó en un momento pero lloró mucho y después se soltó todo bien, al último que está acá, el más pegajoso de todos vamos a ver al hombre Tom eh, tengo correos, miren Hosan, ¿quién es Hosan? eh, ¿cómo te va? decidiste quedarte en Liberty City, ¿qué tal tu primo? yo me he quedado, he oído que todos lo han hecho ¿te has enterado de lo del pobre capitán? pobre hombre, apareció muerto y borracho en el río ¿y todos los demás abandonaron el barco? ¿qué habrán hecho los chinos con la heroína que en teoría estaban pasando en contrabando? de todos modos he desembarcado y estoy por aquí me he pasado por Florida, pero volveré pronto espero encontrarme contigo a lo mejor me dan un trabajo vendiendo bolsos de imitación de Suffolk por eso se puede ganar mucho dinero es una locura, cuídate Hosan creo que este es nuestro amigo que iba en el barco con nosotros al inicio del juego respuesta positiva qué bonitito, ¿vieron? ya Brucey eh, ok Brucey, no lo voy a leer, ahí está sé que lo que lees leer, pero respuesta positiva necesitas ayuda Román eh, respuesta positiva la ha estado robándole los esteroides a Brucey escucha primo, llama a Michelle, sé que le gustas y necesita un poco de acción es una buena chica, tiene su número, llámalas ok ¿y Teresa? ah, spam spam en todos lados bien, ahora sí, vamos a la página tengo un correo, pero ya lo vi ah, Brucey pidiéndome autos ya what ah, no puedo hacer clic ahí eh, ¿y dónde está? look if, ah, love me, aquí está ahí al lado eh, estamos buscando al hombre Tom, ¿cierto? ¿cómo se llama? French Tom ahí está ahí está French Tom ahí está le pedimos la cita ya, estamos listos entonces cerramos la sesión logout deja que pase algo de tiempo para que French Tom te contacte al no alcance a leer todo bien si terminamos la misión con una música de misterio ¿se dieron cuenta? jajaja bien, que te va a apoyar lo vamos a dejar hasta acá en el próximo video iremos a ver la misión de Madori y también no sé prendremos la cita con French Tom no sé pero eso lo veremos allá si les gustó este episodio recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hacen síganme en Twitter síganme en Facebook síganme en Instagram síganme en todos lados y compartan el video con todos sus amigos para que de esa manera podamos ver así todos muchos más que estén bien nos vemos chao 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 ¡Gracias!